Como parte de las celebraciones del próximo aniversario del Sindicato de las Comunicaciones, en la dirección provincial de Correos en Las Tunas, tuvo lugar un acto también como agasajo por el Día de la Rebeldía Cubana, el venidero 26 de julio. En el mismo participaron trabajadores e invitados, así como artistas locales que con su más genuino talento hicieron vibrar de emociones. José Carlos Arnedo Infante, especialista en comunicación institucional de Correos de Cuba en Las Tunas, puso al descubierto las malintencionadas obras de los sucesos del pasado 11 de julio y la intervención extranjera. El periodista Alak Maglik de Minter Press News, quien se infiltró en uno de los grupos privados de Facebook que organizaron las protestas de hace un año, documentó la participación de ciudadanos extranjeros en las supuestas comunidades locales online que incitaron las protestas. Con la reafirmación de apego a la revolución cubana, los trabajadores de Correos en Las Tunas esperan con alegría la llegada del 26 de julio, una fecha que marca una parte imprescindible de la historia de Cuba. Yudir Gamboa, LTV Noticias. Gracias. 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 Gracias.